Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Miguel Oscar Menaza, candidato al Premio Nobel de Literatura 2010 en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles Los retratos al óleo de los presidentes de la Asociación de Escritores y Artistas la más antigua Asociación de Escritores de Hable Hispana del Mundo y el busto de Don Antonio Machado, miembro de la asociación, presidían el acto Desde Núñez de Arce a Castelar, Canalescas, Díaz Placa una larga lista de ilustres escritores que presidieron la AE blanquearon la intervención del poeta Miguel Oscar Menaza un recital que tuve el honor de coordinar desde la mesa y pronunciar las palabras de bienvenida y también el placer de compartir con la presentadora del escritor Alejandra Menaza de Lucía El salón, lleno, se disponía a albergar una efemérides y digo bien, porque como dije al terminar la lectura de Miguel Oscar Menaza esa lectura me hizo, al cabo de los años, reencontrar el sentido más profundo de la poesía Él, con su palabra y su gesto, consiguió que en el salón de actos escucharan de nuevo los ecos de los cinco miembros de la Asociación de Escritores que fueron anteriormente premios Nobel de Literatura Echegaray, Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre y Camilo José Cela a los que ojalá se una el poeta Menaza es sin duda una figura literaria universal una voz única, diferenciada, que llena de armonía y forma los contenidos de su escritura armonía en la construcción, belleza en las imágenes autenticidad en su discurso, ritmo y fuerza la infinita fuerza que da el don de concitar el poder del lenguaje con la imaginación la percepción y la mirada con la expresión de las mismas es Miguel Oscar Menaza candidato en 2010 al Nobel de Literatura y lo es por derecho propio, más de cien asociaciones literarias de prestigio de todo el mundo entre ellas la Asociación de Escritores y Artistas Españoles avalan su figura después de oírle recitar, ninguno de los presentes podrá dudar del merecimiento no sólo de la candidatura, sino de la justicia que conllevaría el otorgamento del premio obra y trayectoria confluyen en uno de los poetas más importantes de estos dos siglos el 20 y el 21 que él cabalga con sabiduría y maestría literaria y filosófica también porque Miguel Oscar Menaza, además de poeta con mayúsculas es un extraordinario pensador en el que se aunan inteligencia y un conocimiento profundo de la vida y su materia creador del alma del mundo si la tuviera viajero del universo y sus secretos pocas veces me ha llegado a impresionar tanto la voz de un poeta en el estrado su recital con la música, espléndida música, que nos regaló con su violonchelo Pablo Borrego que dio un toque mágico más a la tarde, nos llevó en volanda durante una hora inolvidable a enlazar el cielo con la tierra allí, mirándonos con la cercanía del que sabe mirar sin los ojos Miguel Oscar Menaza se fundió con todos los habitantes de la historia y todos los transcursos del universo él nos habló desde dentro con un lenguaje culto y sencillo que contenía el paso de la vida y el tiempo de su vida y su tiempo haciendo los nuestros con palabras que dignifican el lenguaje y nos hacen darle todo su valor ese lenguaje vertido a través del idioma universal el español, el castellano ya para siempre la lengua de ambas orillas del gran océano que nos separa, que solo une ese lenguaje que nos llevó la tarde del 29 de abril de 2010 de la mano de un escritor histórico a interiorizar que la poesía es la quinta esencia escrita de la vida si anteriormente no lo sabíamos Menaza nos lo hizo comprender Emilio Porta vice secretario de la asociación de escritores y artistas excelente excelente literatura del mañana 11 de octubre de 2010 nos hablan de la madre coraje y de otros impulsos mitomaníacos conocidos más tras haber iniciado la cuenta atrás en esta época de crisis que nos envuelve de un floreciente cambio de argumentos y estrategias observamos que pocas cosas han cambiado y las tendencias diplomáticas y sus relaciones como vimos con los premios Nobel de la Paz 2009 y 2010 volviéndolo a ver de nuevo el pasado jueves 7 de octubre de 2010 al ser galardonado el peruano Mario Vargas Llosa con ese tan llamativo distintivo lo hicimos con la fundación Vicente Ferrer y lo volvemos a hacer con otro candidato que tampoco salió vencedor y no es para abogar hacia la utopía ni diseñar lo que tenemos a pos de lo que podría haber sido sino para mostrar una alternancia una alternativa menos comercial e igual de necesaria y a la par también una pieza de futuro y sujeto de evolución de algo tan categórico e inmortal como es la literatura y para explicarlo hemos recaído en un artículo con entrevista incluida que escribió Ángel Bridge hace ya meses en el que se mostraba una visión literaria diferente de la mano de un candidato al Nobel que tenía muchos méritos para llevarse el galardón entonces dice hacia una literatura de la enseñanza por Ángel Bridge cuando abrí mi correo electrónico hace poco más de dos meses encontré unos archivos de textos adjuntos y una carta de presentación que me había enviado una amiga mía Mónica López Bordón escritora y poeta como yo y a la que a pesar de que no nos hemos visto en muchas ocasiones las pocas veces que tuvieron efecto bastaron para que ella me causase una honda impresión pero lo que me sorprendió fue que me presentase la propuesta de candidatura al premio Nobel de Literatura 2010 de Miguel Oscar Menaza un argentino nacionalizado español que lleva más de 30 años residiendo en España yo ya tenía conocimiento de las candidaturas que se suelen presentar para el premio Nobel de Literatura hace algunos años escribí algunos artículos en los que apostillaba a favor de San Amago siempre me gustó cómo el luso escribía pero ello fue fácil escribir sobre él pero la siniestra duda que me embriagaba era la aparición como diría de ese tercer hombre no sabía nada de él o más bien poco quizá por ignorancia quizá por despecho a pensar más en los grandes que en los pequeños por ello me propuse indagar más sobre su persona y debo deciros que me sorprendí bastante con lo que hacía cuando escribes adoptas un sínodo atrayente hacia tu persona donde un narcisismo beligerante para el conjunto para con el prójimo nubla tu mente obstruye tus sentidos y desecha tu carácter convirtiéndote en una bestia individualista y sin escrúpulos viviendo solo para ti y tu arte todos los premiados en esta convocatoria que existieron desde el inicio de la singladura testamentaria y diplomática que vino después de la muerte de Alfred Nobel Salvatore Quasimodo Jean Paul Sartre Ernesto Hemingway y otros hispánicos como Octavio Paz por no decir la del año que nos precede Erta Müller se les otorgó el galerdón más que por el trabajo realizado en sus vidas en cierto modo con una tétrica semblanza a la ceremonia de los Oscars por el éxito de una obra dos o tres obras en particular algo que sin duda ha propiciado el carácter individualista que nos envuelve y que al mismo tiempo invade la agnosis misma de ese distintivo hace algunas semanas estuve leyendo un volumen del editorial Taschen titulado El diseño del siglo XXI y en él encontré una frase que me cautivó la cual había sido pronunciada por un tecno-punk inglés Inflat Inflate Inflate que se dedica y es conocido como uno de los mejores diseñadores del mundo de nuestros días decía El diseño consiste en explotar las limitaciones de manera creativa ¿Cómo crear lo que ya ha sido creado sino renegando o mejor dicho reinventando el invento en sí mismo? Eso es sin lugar a dudas lo que lleva haciendo Miguel Oscar Menaza desde que fundó el Grupo Cero una escuela de psicoanálisis y poesía como se define en su eslogan y que no es más que un centro de investigación literario y artístico en gran escala Pero vayamos por partes ¿Quién es Menaza? ¿Y con qué objetivo se presenta el Nobel? Él es un argentino aunque español también ¿Esta idea atanea una subsidiaria cuestión política o es algo más trascendental? Una vez Juan Manuel Serrá dijo Soy un latinoamericano europeísta nacido en Barcelona ¿Cuánta razón tenía? Pues sé de decir lo mismo de esta humilde pero creativa persona que se presenta al Nobel Personalmente no creo que sea por entusiasmo ni por protagonismo y lo afirmo de buena fuente Menaza es un ciudadano del mundo confirmado está Cierto es que si se le anunciara como ganador de ese título universal sería en cuanto a argentino que es el primer ganador en ese país de tamaña designación Pero cabe decir que como español que también es alude a la base universal por la que se ha ceñido su vasta obra la cual engloba algo más que esos efímeros conceptos Unos términos que profundizando un poco más intentaré descubríos de Menaza como persona y por supuesto de su obra El currículum de Menaza pese a su extrema dedicación a la academia y centro de investigación y psicoanalítica Grupo Cero lo cual le ha llevado a perder incontables horas ha sido meteórico En el año 1971 funda el movimiento científico cultural Grupo Cero y redacta el primer manifiesto Más tarde en 1974 fundó la editorial Grupo Cero que se inauguró con la publicación del número cero de la revista homónima En 1976 viaja a España y se convierte en presidente Más tarde en 1979 empieza a pintar y en 1981 funda la escuela de psicoanálisis Grupo Cero la cual a día de hoy se jacta de haber enseñado a más de 40 poetas y escritores cuya mayor parte han publicado Si observamos la obra pictórica de Menaza encontraremos ciertas incidencias en el abstracto y la pintura primitivista e incluso como no de esa pintura sinestésica de Kandinsky la cual se puede ver expresamente en óleos como el confín del tiempo 2010 o los siglos venideros 2009 y es que la base principal del pensamiento artístico de Menaza radica en la investigación de las fuentes de conexión de las distintas disciplinas artísticas y es que la base principal del pensamiento artístico de Menaza radica en la investigación de fuentes de conexión de las distintas disciplinas artísticas aquí en su caso por el mayor fomento de la literatura y su reinvención en grado de mayor conceptualidad y evolución de la misma tal como podemos leer en su prólogo a razón de la publicación de la segunda edición de Psicoanálisis del amor 1994 allí Miguel Oscar Menaza plasma una idea trascendental la aplicación de la teoría o sea del método en la creación del arte dice he escrito de la muerte y de la verdad he gozado como una mujer dejándome llevar escribiendo de lo que no sabía me sorprenden ahora ciertos destellos de mi escritura parece ser que el sujeto de mi escritura lo puede todo esto claramente le da una tonalidad perversa al estilo en ciertos fragmentos no se reconocen no se reconocen padres escrituras sin ley donde el desorden provoca la máxima desviación donde el poeta cae derrotado por el milagro del estallido que ni siquiera se había podido imaginar y por todo ello y sobre todo por el trabajo que está realizando día a día su escuela formativa del mismo modo en la que otrora crearon los ateneos y foros en la Grecia clásica que tenemos ante nosotros una nueva idea literaria y no un hombre solo al que ser premiado algo que sin lugar a dudas es la matriz de toda fuente de arte y no la inconsistencia de algunas de las grandes obras artístico-literarias que nos han preexistido esta es pues la oportunidad de ganar la partida al individualismo y concebir un nuevo espacio para una forma diferente de hacer literatura más social la cual piensa como un colectivo y que invirtiendo todos aquellos pasos seculares que ha seguido la literatura desarrollarlos en una teoría consistente o sea una I más D literaria que a día de hoy más que nunca deviene en un motivo suficiente y necesario que busca la base de los recursos y la formación o sea del futuro literaturísimas siempre con el autor la entrevista A.B. ¿Cuál es la misión del grupo cero en el plano literario? No en el aspecto docente sino en el científico En el plano científico considero que la misión o el gran descubrimiento del grupo cero ha sido y es la unión de la poesía con el psicoanálisis puesto que en ambas disciplinas su objeto de conocimiento se produce en un lugar excéntrico de la conciencia es decir tanto el poema como el sueño o el lapsus ocurren sin que el ser humano sea responsable del todo A.B. ¿Cuál es el prototipo de escritor perfecto y de poeta perfecto? Mon En ambos casos el que sabe que la perfección no existe y a pesar de eso sigue escribiendo tratando de conseguirla a ver su figura retórica preferida la sinestesia quizá Mon en realidad utilizo mucho la imagen que es más amplia que la sinestesia en tanto puede unir múltiples planos o aspectos de la realidad que nada tienen que ver entre sí la imagen es una construcción dedicada a despertar sensaciones casi visuales sin limitación alguna en la mezcla A.B. ¿Cómo ve el futuro de la literatura en España y en el mundo? El futuro de la literatura como actividad de escritura no corre ningún peligro puesto que la historia ya ha demostrado que los textos sobreviven y perduran más allá de los sistemas políticos económicos o ideológicos nosotros en Grupo Cero trabajamos para que su presente sea más social más cotidiano A.B. ¿Qué significó para usted el nombramiento de la IWA para representar a Argentina en su candidatura al Nobel? Bueno En realidad un escritor si lo es representa toda la humanidad aunque claramente me gustaría que tanto argentinos como españoles se sintieran representados por mi escritura A.B.